Después de la visita a Munastrelle, le pedí a Ana que me acompañase a la Atunateca, un nuevo restaurante en Barcelona dedicado a la cocina del atún en todas sus variantes. Es el primero que abre el Grupo Golfagó, empresa dedicada a la pesca y comercialización del atún rojo del Mediterráneo. Sus atunes viven en piscinas naturales frente a la costa de la Melladamar, muy cerquita de Tarragona. La Atunateca está en un local enorme del centro de Barcelona, diseño minimalista con varios espacios. El principal tiene dos ambientes, uno con mesas altas con taburetes y una barra japonesa, donde puedes ver cómo se prepara el sushi, y otro más clásico. Además hay otro comedor y un par de espacios privados. Empezamos con una trilogía de sashimi, Akami, Chutoro y Otoro. Son distintas partes del atún que se diferencian por la cantidad de grasa. Recomiendan comérselo de menos graso a más graso. Puestos a elegir, me quedo con el Chutoro, sin soja y con un punto de wasabi. El tataki con tomate y ponzu, la salsa base de mirin, vinagre de arroz, katsubushi y alga, es una de las mejores cosas que le pueden pasar al atún. Combina los sabores del atún cocinado y el atún crudo. Sin duda una buena idea. Sigo siendo poco hábil en el manejo del nigiri. Se sirve con el atún sobre el arroz, pero en las hojas se moja por la parte del pescado, así que hay que darle la vuelta. En fin, uno siempre puede comérselo con las manos, que es lo que recomiendan en la carta. Era un nigiri de Chutoro y fue lo que más me gustó de todo lo que probamos, que fue mucho. El tartar de lomo, servido con patatas chips al curry, casi no es tartar. Es más una manera de presentarlo, dado que no viene con los ingredientes típicos de este plato. A pesar de su sencillez, al ser un producto tan bueno estaba muy rico. El uramaki con yema de huevo e ikura, las huevas de salmón marinadas, combina bastantes ingredientes en un solo bocado. Cada vez me gustan más los sabores simples, así que estas combinaciones me resultan excesivas. Me quedo con los primeros, que en la carta los describen como platos que sirven para saborear el atún de la manera más pura y auténtica. A Ana le entusiasmó el bikini de ventresca, con pan de té verde y mozzarella de búfala. Leyendo lo que escribió Philippe Regol en su blog, veo que coinciden. A mí, todos los ingredientes por separado, el pan de té verde, la mozzarella de búfala y la ventresca, me encantan. Juntos no tanto. De los crudos pasamos a los cocinados, empezando con la ventresca confitada con germinados, berenjena, ajo negro y consome aromatizado con soja y mistela blanca. Una combinación que funciona bien. También probamos la hamburguesa con cebolla morada, salsa kimchi y maonesa de médula. El kimchi se empieza a ver por todas partes y está bien porque es muy rico. La hamburguesa está a la altura de cualquier buena hamburguesa de ternera. Acabamos con la parpatana glaseada, con hinojo y aliño de lima y guindilla. Un corte del atún de la parte delantera, que popularizó en su día Ángel León. Me gustó mucho el punto de acidez que le daba la lima y la frescura que le daba el hinojo. De los platos cocinados, el que más me gustó. En el postre descansamos del atún rojo y disfrutamos de un clásico que vuelve a estar de moda. Chocolate con pan, aceite de oliva y sal. En esta versión, el chocolate en espuma. Un postre para relamerse. Si tenéis interés, os recomiendo que visitéis su web donde encontraréis la carta con todos sus platos. Creo que este es un buen formato para que os hagáis una idea de lo que sirven en un restaurante. Pero vosotros juzgaréis. Nosotros lo disfrutamos mucho.